Y ahora nos acompaña el señor Héctor Nalda Herrera, funcionario de Financiera Crejosa. Y vamos a hablar sobre cómo armar una campaña para el Día de la Madre. Y más que eso, cómo armar una buena campaña en general durante todo el año. Hay varias campañas que se tienen que armar. Buenas noches, bienvenido. Héctor Nalda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lucho? Vamos a hablar entonces sobre cuáles son los tips que ustedes nos van a dar para armar una buena campaña. Por favor, me gustaría pasar al tip número dos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos tips importantes para armar las buenas campañas? Bueno, si me pasas, chica, en dos. Ahí, vamos a ir viendo. Ok, la primera es, bueno, me pidieron algunos consejos para cualquier campaña. Básicamente, es el Día de la Madre o cualquier otra. ¿Por qué no colocar un nombre? ¿Por qué no colocar un nombre a las campañas? Las campañas buenas siempre tienen un nombre. Y muchos negocios pequeños optan por no colocar ese nombre a las campañas que hacen. Y es importante para que los diferencie el cliente. Claro, soy chiquito, no voy a decir, ¿por qué no? Los negocios, chicos, grandes, pequeños, pueden colocar un nombre a esa campaña y es lo que yo recomiendo. Primero, no importa cuál sea. Y eso no significa que sea necesariamente campaña navideña o campaña escolar. ¿Pueden ellos armar su propia campaña y ponerle un nombre también? Si yo vivo, pues, en el Rima, Jesús María, campaña, ¿no? Santa María, vamos a ponerle, ¿no? Cualquier cosa que llame la atención, que quede en el recuerdo de la gente, que impacte en el cliente. Que recurra al sentimiento del cliente y que lo llame para eso. ¿De acuerdo? Es lo primero. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente tip? Bueno, relacionarse con establecimientos comerciales también del medio, ¿no? Las campañas no tienen por qué ser cerradas al rubro de mi negocio. Yo tengo negocios al frente del mío, al costado, tengo otros, tengo panaderías, tengo restaurantes, tengo farmacias. ¿Por qué no puedo yo conversar con esos establecimientos y formar alianzas? Formar alianzas de servicio donde yo diga, ok, por cada tres productos, servicios que te llevas acá, tienes un beneficio en la panadería tal o en la dulcería tal, ¿no? Entonces, yo puedo hacer mis sociedades entre pequeños negocios y atraer así mejor, atender así mejor las necesidades de los clientes. Y es una característica que probablemente le falte un poco al empresario peruano general, que es poco asociativo. No busca asociaciones generalmente y menos con sus propios competidores. ¿Por qué no formar sociedades con los mismos tipos de negocios? No somos muy dados a eso. Vemos al competidor como alguien aparte, ¿ya? Que no puede trabajar con nosotros y no es así. De acuerdo. Más bien, las grandes empresas nos dan ejemplos de asociatividad. Así es, generalmente las grandes empresas suelen asociarse dentro. Las constructoras se unen, hacen un edificio y hacen un apuntas. Los bancos hacen créditos indicados. Así es. De acuerdo. ¿Qué otros tips nos tienes? Nada, las campañas tienen que tener un tiempo de duración. Por ende, cualquier pequeño negocio que va a llevar a cabo una campaña, esta de Lía de la Madre, por ejemplo, tiene que conocer el punto de equilibrio. ¿Cuánto es lo que va a invertir? ¿Cuánto espera ganar? Entonces, yo tengo que saber que en dos meses, en los dos meses que dura la campaña, aproximadamente cualquier campaña que dura así, yo tengo que, voy a invertir tanto dinero y voy a recuperar ese dinero con creces, con la venta de los servicios y productos que comercializo. De acuerdo. Vamos al tip, por favor, número cuatro. Me parece interesante. Dice, pregunta a tus clientes sobre el beneficio o producción que más aprecian. Eso tiene que ver justamente con lo que acabamos de hablar con el profesor Pedro Franco, que es el tema de, conoce tu cliente y estudia su necesidad. Así es. Pocas empresas también, pocos negocios, tienen la base de datos de sus clientes. O lo tienen muy disperso o no lo tienen digitalizado, vamos a decir. No cuesta nada ingresar en una laptop o en una pequeña PC los datos de los negocios. Todos usamos ahora, tenemos un computador en casa, desde el negocio más chiquito hasta el más grande. Entonces no hay problema, yo tengo que tener registrados los datos de mis clientes para yo poder conversar con ellos, ofrecerles cosas, saber cada qué tiempo vienen a mi negocio, saber qué es lo que consumen. O sea, no solamente saber su dirección, su teléfono, sino saber sus preferencias. Que eso es lo que nos da realmente un plus, un conocimiento adicional que nos puede decir, ah, la campaña tiene que ir por este lado o por este otro. Claro, y el hecho de conocerlos es una labor que no termina solamente en la campaña. Si el tema es que los empresarios deberían estar sistemáticamente conociendo cuáles son las preferencias de sus clientes. El team número 5 habla del objetivo de venta. El objetivo de venta tenía que ver con el punto de equilibrio. Cuando yo conozco el punto de equilibrio de mi campaña, o sea, a partir de tal nivel de venta ya yo recuperé el dinero invertido para la campaña, entonces yo puedo involucrar a todo mi equipo de trabajo, a mis trabajadores, a mis colaboradores, para decirles, oigan, hay un bono para ustedes a partir de tal nivel de venta. Porque yo sé que a partir de ahí ya estoy ganando. Claro. Todo el resto te va a poner los costos de esfuerzo. Entonces tengo que enfocar mis esfuerzos a superar ese nivel, esa valla. Si no supero esa valla, la campaña no me va a dar ganancia. Pero si la supero, todos podemos ganar más. Ahora, si no lo tienes claro, lamentablemente puedes perder a la... Si vas a sacar el punto de equilibrio después de la campaña, te puedes poner a ver y de repente has perdido plata y nunca te diste cuenta cuál era la meta y probablemente te hubieras dado cuenta que necesitabas más gente, por ejemplo, para poder... O los trabajadores no entienden. Dicen, oye, sí, el dueño va a hacer campaña, todos vamos a trabajar más, pero yo igual. No, pues. Entonces yo puedo promover o puedo bonificar a mis trabajadores si tengo claro cuánto o qué voy a hacer. De acuerdo. El tip número 7 nos habla de los beneficios que tienen que ser fáciles de entender y de valorar. Parece, explícanos esto. Claro. Por ejemplo, si yo hago una campaña y les digo si yo soy de un restaurante y les digo, miren, a partir del cuarto almuerzo con menú corporativo te llevas media entrada para el cine tal, ¿no? No sé si me entenderá la mayoría. Los beneficios tienen que ser concretos, las campañas tienen que ser simples, fáciles de comunicar. Yo se las debo comunicar a un cliente en una frase y decirle y preguntarle, ¿me has entendido? ¿Qué has entendido? Ayúdame. Si entendió y me dio la idea concreta, puedo seguir para adelante. Si no, si me haces repreguntas, entonces no estoy muy claro en mi castellano. De acuerdo. Tengo que refraciar. De acuerdo. Y eso es importante también porque muchas veces esto no solamente funciona en campaña, sino en una venta regular explicar, digamos, fuera de la campaña en una venta regular, explicar a veces los beneficios del producto. Es todo un tema porque la gente suele enredarse a veces tratando de explicar algo que puede ser muy sencillo y lamentablemente perdiste el tiempo valiosísimo de atención del cliente para que el cliente te diga, sí, acepto. Sí, probablemente porque no nos hemos puesto a pensar suficientemente en qué es lo que vendo yo, ¿no? Siempre tenemos que pensar qué beneficio es el que ofrezco, cuál es mi ventaja comparativa. Entonces, cuando yo tengo eso claro, ya puedo responder rápidamente ese tipo de consultas. Ahora, el tema de los premios, bueno, ya un poco nos has explicado ese tema número 8. Claro. Tienen que ser fáciles de comprender y alcanzables versus el esfuerzo requerido. O sea, un cliente no lo puedes hacer esforzarse, digamos, de una manera extraordinaria para darle una cosa muy pequeña. Claro, las campañas por eso tienen un tiempo. Entonces, si yo hago una campaña de puntos o de cualquier beneficio que sea, tengo que entender o conocer que el cliente va determinadas veces a mi establecimiento. O sea, no le puedo poner una valla muy alta para que lleve el premio. Porque tiene que ser algo, tengo que tener una meta de crecimiento en la frecuencia de compra o en el tipo de compra o en el importe de la compra para poder yo definir una meta sencilla y clara de transmitir. Nada más. ¿No? O me compra más o más veces de lo mismo o mayor importe de lo mismo. No hay mucha más variante. De acuerdo. Ahora, vamos al tip número 10, por favor. El tema del local, de la presentación, de la forma en cómo te ven tus clientes. ¿Cuán importante es eso? Sí. Yo he visto últimamente que ya los negocios realmente cambian su look para las diferentes campañas. Arreglan, se preocupan de eso, pero generalmente no se preocupan mucho del uniforme, por ejemplo, de los trabajadores o de los formatos que usan o de los empaques que usan para sus productos o servicios. El local lo adecúan, generalmente. El local de atención. Pero no necesariamente ni los empaques ni la presentación del propio personal. Entonces hay mucho por hacer todavía. Además es, digamos, customizar la decoración de cada campaña también puede generarte un plus de atención del cliente. Si el cliente entra a tu local regularmente y luego lo ve todo decorado, no sé, pues Halloween, hay una campaña de Halloween, probablemente es mucho. O los trabajadores te reciben también con algo alusivo a la fecha. Es diferente, definitivamente diferente. Uso de anfitrión. Hay un tema ahí. La vez pasada estaba hablando con una diseñadora gráfica que venía a hacer todo un recorrido en Europa, básicamente, y estaba explicando las bondades de todo lo que tiene que ver la venta o la presentación, ya no de local, sino básicamente de la presentación de un PPT, de un PowerPoint. Es decir, vender sin siquiera a veces tener el producto y la gente te puede comprar eso. Y estaba explicada, digamos, la importancia de la potencia, del diseño gráfico y de todo el concepto que tú vendes. Y una idea muy bien armada que no necesariamente existe, pero que puede ser muy potente para ser vendida. Más ahora con los medios virtuales a disposición, con el Facebook, con Internet, con las páginas web que hay y la facilidad de crear una página web ahora o un blog. Entonces, si uno transmite por medios virtuales, vamos a decir por Internet, Facebook, cualquiera de estos medios, o incluso mensajes de texto, una campaña sencillamente, de manera sencilla, de manera clara, pues tiene muchas ventajas. Claro que sí. Ahora hay mensajes de texto que van a miles, millones de personas, cientos de miles de personas a precios muy económicos. Ahora, bueno, siempre hay que tener mucho cuidado ahora, sobre todo con la nueva ley de datos personales, que es todo un tema, pero es importante que lo tengan. Finalmente, en los últimos 30 segundos que nos quedan, el último tip, que es el financiamiento. ¿Ya? Financiamiento, pedir el financiamiento es estrictamente necesario. O sea, si uno primero ya se preocupó en fijar el punto, en determinar el punto de equilibrio, pues pide el financiamiento estrictamente necesario y págelo en el menor plazo posible, porque las campañas duran dos a tres meses. Pague su préstamo en dos a tres meses. Perfecto, señor Héctor Ronaldo. Muchas gracias por venir a Pueblo Económico. Y amigos, espero que les haya servido estos tips, porque son importantes, no solamente si quieren hacer una campaña, sino en general, si quieren llevar su esquema comercial. Digamos, quieren llevarlo bien, lo pueden hacer vía estos tips. Tenemos toda esa información, la vamos a poner como siempre en el Facebook del programa, que es tvperu.económico. Lo tienen en pantalla, ahí nos pueden encontrar información de las tres entrevistas que hemos tenido el día de hoy. Y, señor Ronaldo, muchas gracias por el tema, por los tips tan importantes que nos ha dado. Y volvemos en la última parte del programa para las conclusiones finales. Volvemos. Gracias. Gracias.